Mi comandante en jefe, buenos días. Soy el Teniente Coronel Marlon Dulcey Parada. Me desempeño actualmente como Jefe de Seguridad Ciudadana del Comando Regional Número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana. Me acompañan los voceros de los consejos comunales y los representantes de las misiones sociales que hacen vida activa en la parroquia Petare del Distrito Capital. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos, señor Teniente Coronel. Felicidades a la Guardia Nacional en su día y al pueblo que está celebrando con su guardia. Mi comandante en jefe, esta es la primera de... ...tres estaciones que hemos preparado en el día de hoy tiene que ver con el alcance del guardia del pueblo. El guardia del pueblo se encuentra enmarcado dentro del plan Caracas Segura. Un plan cuyo rector es el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia y donde la Guardia Nacional Bolivariana ha recibido la responsabilidad de participar directamente en cuatro de las veintiocho parroquias que conforman esta área metropolitana. Allí tenemos un despliegue de mil cien hombres inicialmente que de acuerdo al cumplimiento de una serie de fases vamos a llegar a la cantidad de cuatro mil ochocientos hombres dispuestos todos en fusiones de seguridad ciudadana en cada una de estas veintiocho parroquias. Quereremos resaltar, mi comandante en jefe, que el Guardia Nacional del Pueblo, como representante de la Fuerza Armada Nacional, tiene una fortaleza. Esa fortaleza se la da el artículo 328 y 329 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde el representante de la Fuerza Armada Nacional tiene la facultad y tiene la capacidad de poder actuar en tres grandes campos de acción como lo son el orden interno, la defensa militar y el desarrollo nacional. Es allí una fortaleza que es indiscutible para todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional y que nos la da precisamente este articulado de nuestra Constitución. Quiero resaltar igualmente que nosotros tenemos el marco jurídico, igualmente tenemos el personal, pero carecíamos de un método. El método lo hemos encontrado a través de la cultura milenaria china. En esta cultura milenaria, ellos a través del mapa vagua como fuente de energía, de equilibrio y de éxito, ellos colocan en perfecta armonía elementos que conforman una plantilla octogonal y esta plantilla octogonal la vemos acá identificada desde los elementos de la naturaleza y muy importante también desde los integrantes de lo que es el canon familiar. De tal manera que cada uno de estos integrantes al debilitarse es responsabilidad de los otros componentes rescatarlo, llevarlo nuevamente al sitio que le corresponde para que todo pueda fluir en una perfecta armonía. ¿Cuáles son los componentes del octágono? Los componentes del octágono en este ejemplo específico son agua, montaña, cielo, trueno, tierra, lago, viento y fuego para los elementos de la naturaleza. Es de esta manera como los chinos representan el mapa vagua que al colocarlos en perfecta armonía pues permite... ¿Y el centro qué significa? ¿El octágono central? El centro es el elemento articulador. En la teoría de este mapa vagua es la fuerza centrífuga que motoriza y que es capaz de mover a todos y cada uno de estos elementos para ponerlo a tono con los intereses de lo que es el espacio como un todo. Este modelo a nosotros nos sirve como ejemplo para colocar lo que es nuestro modelo de articulación. En el centro la fuerza vital, la fuerza que motoriza todo este plan que nosotros, que el Ejecutivo Nacional, que de una u otra forma está allí representado en el plan a través de los ministerios del Poder Popular para Educación, para Salud, para Deporte, para las comunas. Igualmente tenemos que estar enlazados directamente con mucha articulación con los gobiernos regionales acá representados por la jefa del gobierno del Distrito Capital, nuestra ingeniero Jacqueline Faría, nuestra compatriota, quien desde los mismos inicios de su acción de gobierno pues ha estado enlazada y hemos hecho una alianza estratégica en favor del desarrollo de las comunidades. Asimismo, tenemos que enlazarnos con los gobiernos municipales, articular con ellos. De tal manera que mi comandante en jefe, una vez que nosotros, nivel nacional, nivel regional y nivel municipal se encuentren en perfecta sintonía, entonces somos capaces, como realmente estamos siendo capaces, de poder proyectarnos hacia lo que es el pueblo soberano a quienes nos debemos, nos proyectamos a través del impulso de las misiones sociales. En el caso de la educación, lo que tiene que ver con la misión Rivas, con la misión Robinson, con la misión Sucre. En el caso, mi comandante en jefe de la cultura y el deporte, a través del impulso de las acciones sociales para lo que es el rescate de la infraestructura deportiva, allí hemos obtenido importantes apoyos por parte no únicamente de lo que es el nivel nacional, sino también por los diferentes niveles regionales y municipales. A través del plan de rescate de la cultura comunal, que es importante, porque la cultura comunal, mi comandante jefe, para nosotros es el conocimiento, es la expresión folclórica auténtica y genuina de nuestro pueblo, es la enseñanza que nuestro pueblo todos los días nos da en cada una de esas enseñanzas. En el campo de la salud, igualmente con todas las misiones que tienen que ver con la salud física y mental de nuestra población. Y por supuesto no podíamos dejar fuera el programa que adelanta el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores de Justicia, que tiene que ver con el programa Sembrando Valores por la Vida. Para rescatar, mi comandante en jefe, aquellos ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente han caído en situaciones de consumo y tráfico de drogas. De tal manera que desde el círculo, desde el Ejecutivo Nacional, pasando por los gobiernos regionales y municipales, actuando con mucha irradiación hacia nuestro pueblo a través del fortalecimiento de los consejos comunales, podemos nosotros llegar felizmente a Puerto Seguro, y ese Puerto Seguro no es otro que el fortalecimiento de las comunas, a quienes finalmente nosotros nos debemos. Mi comandante en jefe, quiero expresarle en este marco del 72 aniversario de nuestra Guardia Nacional como parte de la Fuerza Armada Nacional, nuestro entusiasmo, nuestro agradecimiento por permitirle a ustedes, a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, poder incursionar en estos nuevos espacios. La nueva Guardia Nacional está entusiasta, así como también la Fuerza Armada Nacional. Tenemos mucha productividad, queremos ocupar los espacios que el pueblo nos permita, y es por eso que hoy nuestro agradecimiento es eterno a usted, a este pueblo glorioso de Venezuela, y por supuesto también a todos. De igual manera, mi comandante jefe, para finalizar las palabras, quiero decirle que así como el Bolívar, padre, el libertador de esta América toda, nosotros también estamos dispuestos a seguir la gloriosa carrera de las armas. Solo, mi comandante jefe, por obtener el honor que ellas nos han dado. Solo, mi comandante jefe, por merecer las bendiciones de estos pueblos, a quienes nos debemos, porque sin este pueblo no fuésemos capaces absolutamente de avanzar un solo paso. ¡Patria, socialismo, muerte! ¡Venceremos! Lo felicito a usted y en usted a toda la digna Guardia Nacional Bolivariana, que es la nueva Guardia Nacional. A ustedes los consejos comunales, ¿verdad? Consejos comunales, sala de batalla social, donde, y ustedes, las misiones. Ahora, todo eso debe estar articulado, articulado, nada debe estar como el cuerpo humano que está todo articulado, ¿eh? Igual debe ser el cuerpo social sobre el territorio.